bueno amigos íbamos con otro vídeo vamos entrando aquí con los amigos que ya van adelante ya me dejaron vamos a ver cómo está acá, ya vengo un poco cansado de aquí pero aquí vamos a poderlos meter un poco para adentro ellos se van a meterlos para adentro, yo me voy a quedar al colorito aquí se agarran puros rojos pequeños, truchas, vamos a ver cómo los bajan cómo estás hijo? pero y esa cosa que hay esos palos ahí qué significa? hay piedras adentro o qué? ahí era como un muelle que había porque miren esas piedras alrededor ahí vamos a ver, Jaime quería tirar el primer tiro yo sabía que venía corriendo por tirar el primer tiro a él pero para aquel lado también va? allá cómo estará aquel lado? capacho también y aquí cómo está? aquí está hondo está hondo? ahí? ah? hay una poza ahí ahí? 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 ahí me voy a meter a la par de esos potes yo ah? una vez hace una vez hace? seguimos hermano mira si vamos y tiramos de los potes allá pero qué tanto? cómo estar ahí? mira ese traje de mi amor quién se va a meter primero para ver cómo está el camino hasta los postes? para ver cómo está el... cómo está, si está hondo o qué? pero allá están los postes, están los guajitos y ya tiran los postes si? o si porque ahí andan unas personas adentro ya por allá andan otros de aquel lado ya allá adentro ah? no, no se la llevan, no? ahí tienen unas cosas los chamacos ahí también ahí metete recto aquí vea, y te recto como que buscando el poste aquel allá a ver cómo está si me sentís que está hondo mejor dale vuelta porque... dice que hay hoyo ahí verdad? está freio, me decían que no estaba freio al colorado siempre va a andar a la orilla del Zacate para este lado al colorado siempre van a andar a la orilla del Zacate para este lado sí se miran los puestes ajá Miren como es donde ha amarrado la caña Si Esta hondo Ah? Esta hondo? Dale para este lado Ah En la bolsa Esta el primero Ah? Es que yo el primero El buen? Si? Saria rojito Buen jalón No, claro que como allá es diferente Allá es pesca pesada No, es que esta es pesca diferente Es pesca liviana Liviana, si, ajá Por eso Para el lado derecho Que dice aquel que estaba un poquito hondito Ahí por donde cayó esa caña Esta hondo Si, verdad Y a este lado como esta? Como esta este lado? Y a este lado como esta? Tarabondo? Tapacho ahí? O si? Ahí esta bien Es que aquel anda con una bolsa en la mano porque no se la amarró Pues si le la hubiera amarrado Aquí arriba en estas cosas los cinturones Ese tiene Aquí abajo también Bueno que esta un poco ya a la cintura Más o menos abajo ya Ahí Vamos a ver que Si no lo vas a esperar el rio Pues si nos vamos a ir al rio entonces La mía que esta Todas las siete No empieze ahorita Jejeje Claro me dijo No vencas después las dos La cosa Ay Si me llega a las once Y cuando se desee aquí ya no me va Ya se te va No ya no Ya no ya va No vollerécarte la noche Jajajajajajajajajajajaja Siii No esta pongo muy mal Si se da boli porque si pegara fuerte ya le hubiera hecho ya él hubiera traído la caña grande y yo voy para tirar de que fuera yo aquel anda detectando el panorama seguro anda checando como esta la situación allá si va mira que donde andan aquellos allá mira que tanto andan adentro allá no se que es más fondo ahí o que no se nada chaparra nada jaiba aquí hay jaiba bastante si si pero como esto es tranquilo esto no es corriendo no es que aquí es diferente es muy diferente a donde vamos al otro lado allá no, ya si ya esperamos grande nomás aquí solo es pequeño nomás no es pequeño Flandern de ver aquí va hay bastante Flandern y Flandern Flandern ¿ e s? quince, 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 quince o quince o sea mira que le voy tirando ahí a ver ya va agarrar algo jajaja en el contrario de nuevo de los Flandern aquí acá arriba ajá y unas rayas también así grandes y todo rayas tiene o se del coloradito que le gusta andar cerca aquí el otro lado del zacate de la orilla ahorita la tiro no, si esa era esta que traía ahorita ahorita ahí te voy a colocar no está bueno yo voy a tirar unos tiros por ese lado ahí a ver cómo está pues yo también lo que estoy esperando bueno, me voy a tener que tomar ¿ah? puti, trae este cuchillo y todo traía allá de enfrente del traje que es jajaja el rambo queda corto si, hombre, el rambo queda bien jodido aquel a par de este como está la nieblina, miren, amigos por allá está la troca por aquel no se ve no se mira, va ahí no se mira allá está, por ahí al lado bueno, vamos a cortar este video de aquí vamos a tirar aquí a ver qué pasa y vamos a estar grabando otro video más adelante espero que les guste